Fueron revelados detalles de cómo acontecieron los últimos minutos de la actriz Rosita Pelayo, además de quién será la persona que herede sus bienes materiales. Fue la locutora y actriz Alejandra Beffer quien contó los últimos instantes de Rosita en el hospital, detallando que la muerte llegó mientras rezaban un rosario, cuando al comenzar el tercer misterio, Rosita apretó fuertemente la mano de su amiga y las alertas de los aparatos médicos comenzaron a sonar, indicando que su corazón había dejado de latir. Otro de sus grandes amigos, Jorge Zamitis, agregó que Rosita Pelayo dejó todo en orden y que su heredera universal será Doña Herminia Gómez, la mujer que le proporcionó cuidados y amor desde hace 35 años. Por lo tanto, será ella quien se quede finalmente con la casa del artista y la totalidad de sus bienes para proceder de la manera que le convenga. Para Entre Nota y Nota, Nelizabeth García.